Don Gabriel Puerta es un ganadero de Colombia, es el precursor de la ganadería Guir en Colombia, del ganado Guir lechero, él es el precursor. Cuando inició con ese proyecto, él inició con un toro, famoso el toro, tenía ya 10 años ese toro, y todos los ganaderos se burlaron de él, porque compró un toro, caro por cierto, pero un poco más barato que lo normal, que es un toro de los Guir de ese tiempo, pero lo compró de esa edad porque hasta ahí le alcanzó la plata, y le apostó, le apostó por el mejoramiento y por el desarrollo de esa raza Guir lechero, Don Gabriel Puerta, ese es un ejemplo de tenacidad pues, que tuvo que invertir, le costó, claro que le costó, no se fue a cualquier lugar a buscar, ah sí quiero este, y dijo, y llegó pues le dijeron, no mire, es que caro, no hombre, se están aprovechando de este pequeño ganadero, no, vino él y compró ese toro de 10 años de edad, y todos burlándose de él, Don Salvador Gross, un visionario ganadero de acá, de El Salvador, vino él y comenzó a incursionar con el ganado Jersey y Holstein, en El Salvador, cuando acá en El Salvador la ganadería, o sea, que era el ganado indio pues mestizo, de esos que se soltaban en los potreros y hay, a que fueran a la voluntad de Dios pues, verdad, y él inició ese proyecto ganadero, con un solo objetivo, que es crianza de ganado Jersey en El Salvador, y uno de los pioneros de la ganadería Jersey, y Holstein, igual pues Don Urbano Fernández, uno de los pioneros de la ganadería Holstein, y claro Jersey también, verdad, pero son gente con visión, y que invirtieron plata, no les fue fácil, no les fue fácil, verdad, pero, con el futuro obtuvieron buenos resultados, algunos ganaderos, los que comienzan en la mayoría, de aquellos ganaderos prepotentes, ¡no hombre! que demasiado caro ese ganado, se están aprovechando de uno, se aprovechan de uno pues que es humilde, ¡no hombre! como que si llevara una moto incluida, esa novilla, y que acaso pues a usted le están apuntando con un arma para que la compre, usted no sabe lo que le ha costado a ese ganadero, por tener un ganado de tan excelente calidad genética, de tan excelente raza, ¿sí? y viene usted y dice, bueno, voy a comprar mejor ya un embrión, y pregunta, vaya un embrión nacido pues, y pregunta, ¿cuánto? ¡jejeje! dice el nombre, pero usted sabe que para llevar a feliz término ese embrión, todo lo que se necesitó, investiguece, ¿qué es un embrión de ganado? en la ganadería pues, ¿qué es un desarrollo genético por medio de embriones? estudia, investiguece, para que no caiga en la ignorancia en el momento de comprar y diga, ¡qué caro eso! o sea, pero ¿qué es lo que va a pasar si usted invierte y en un futuro pues empiece a vender genética? ahí si no va a decir que es caro, ¿verdad? no amigo, no, todo lo bueno cuesta, todo lo bueno cuesta, yo no voy a hablar de precios acá, ¿verdad? porque siento que sería muy irresponsable hablar de precios, cada quien pone su precio, ¿sí? ¿verdad? pero, sí, definitivamente pues, si usted quiere iniciar en este proyecto, esté consciente de eso, pero también estudie bien la raza y contáctese con gente profesional que lo pueden guiar, entonces viene y dice, no hombre, mejor me voy a buscar yo por otro lado y se van, va, y van y llegan, ¡ah! mira, esta es una yercita, va, y solo porque la vaquita pues eso es este, colorcito así, cremita, va, dicen, ¡ah! yercita así, ¿y cuántas botellas da? ¡ah! vacas de 25 o 30 botellas, ¿verdad? va, y o compran las novillas y dicen, bueno, las vamos a comprar y comprar las novillas pues a los dos meses ya salen ahí quejándose de que los estafaron, que la vaca no daba esa cantidad de la botella, que las novillas no eran como deberían de ser, ¿verdad? al final pues, culpan al que se las vendió, ¿sí? pero realmente quien tiene la culpa es usted por no investigar, hombre, por no estudiar, ¿verdad? entonces usted, cuando usted decide enfocarse en una raza, sepa que le va a costar dinero o acaso usted va a iniciar un negocio para vender barato o sea, está bien vender al precio justo, pero ¿cuál es el precio justo? ¿sí? si usted quiere un guir lechero, ¿cuál es el precio justo? si aquí no hay, ¿sí? vaya, yo lo invito a que vaya a buscar por todos lados y vaya a un guir lechero, pero de verdad o vaya y lo invito yo a que vaya a buscar una novilla jersey de menos de mil dólares, ¿sí? yo lo invito a que vaya y busque no la va a encontrar, hombre, y si la encuentra, le aseguro pues que es un golpe de suerte o no es pura, ¿verdad? entonces amigo ganadero antes de iniciar en la ganadería, usted tiene que estar consciente que lo bueno cuesta y hay que pagarlo si usted quiere bueno, páguelo ¿sí? si no, pues mejor hágase ganado mestizo, ganado indio, que también es bueno y le va a dar buenos resultados, ¿cómo no? ¿verdad? yo no estoy diciendo nada de lo contrario pero si usted quiere enfocar en una raza pues entonces tiene que asumir las consecuencias de ello y una de esas cosas es que hacerse iniciar un proyecto con una raza de ganado específica es caro es caro amigo, ¿verdad? pero así usted va a tener rentabilidad en un futuro, ¿verdad? claro, siempre y cuando usted sepa escoger, ¿sí? o sea, no vaya usted querer iniciarse con un proyecto de ganado con un proyecto de ganado sin haber estudiado la raza a profundidad a modo que usted el día que llegue a comprar, tenga la oportunidad de encontrarse con una novilla de raza usted diga, sí, esta es pura usted también al mismo tiempo si usted va a invertir plata en ese animal usted va a llegar a alguien de experiencia que se la chequee que la revise, ¿cómo está la condición física de ese animal, la condición? ¿cómo va a estar la condición en la que va a ser trasladado ese animal? si ya usted está listo tiene todas las condiciones para recibir a ese animal tan bello y tan caro ¿verdad? entonces usted tiene que aprender todo eso amigo muchas gracias por los comentarios ante todos ustedes pues igual pues agradezco mucho por las colaboraciones que me han hecho en YouTube de verdad Dios se los va a multiplicar y se los va a pagar gracias por esas colaboraciones no cuesta mucho usted solo ya le da el botoncito ahí de súper gracias y le va a dar la opción como que cuando usted paga pues la membresía de 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 Netflix lo mismo entonces ahí usted puede donarme 5, 10, 15, 20 hasta 50 dólares lo que sea su voluntad verdad igual pues este al que quiera hablar conmigo pues con mucho gusto yo lo voy a atender usted tiene una emergencia con mucho gusto que si no puede pagar no tenga pena ¿cómo va a creer que si usted teniendo sus dos vaquitas enfermitas y no tiene las posibilidades de de apoyar aquí este canal no lo voy a atender no hombre ¿cómo va a creer que no? con mucho gusto yo lo voy a hacer y con mucho cariño verdad suscríbanse a mi canal señores suscríbanse vienen videos que de verdad de verdad nos van a ayudar mucho verdad vienen muchos videos de mucha ayuda pues y hablo para ustedes el chero ranchero que de verdad y que de verdad no lo voy a hacer y que de verdad